y ya estamos muy bien y wait a moment que voy a cambiar la página esta pues en los trenecitos oye te toca mover en las dos de los trenecitos desde el trabajo no puedo como que desde cuándo eso es una excusa habla con todos los demás y dime si desde el trabajo pueden o no cabrones yo creo que va a vender todo y voy a ir a que error más grande si vas medio ganando ¿no? ¿dónde? ¿en cuál? bueno, no sé, ¿de cuál me estás hablando? hay uno en el que vas muy bien a ver, 18xx rápido, rápido no sé, tiene un cual voy bien 18xx ¿por cuál empezamos? a ver, lo que yo tengo claro es que lo quería intentar pero no te puedo ayudar pero bueno, te ha ayudado te he puesto pasta en la LIR ¿vale? eso sí lo he visto ah, vale entonces no hablas del 17 hablas del 22 te he puesto pasta en la LIR pero no will feelings pero no tengo más remedio que vender lo que he hecho mete un poquito a la mierda ah, no me deja vender no sé por qué que no te deja vender no porque yo creo que en el mismo turno en el 22 no te deja en la misma ronda comprar y vender sobre todo cuando es la primera vez que sale la LIR es que es el primer turno es el primer turno de la LIR pues debe ser eso entonces no contaba con eso es que es que no podemos dejar a a este hombre a Carlos Hater que se lleve el el permanente era simplemente para que no se llevase el permanente le iba a meter 100 y digo mira 100 si lo quieres pon más pasta vale si no me lo llevo yo si nadie sigue comprando a ver cuánta pasta le queda a este chaval que le queda mucho pero que pague que pague 450 ya pero él quiere yo creo que quiere sacar una empresa ¿no? debería querer sí pero no no estamos dando sus cartas entonces llega un momento y dice mira tío ¿quieres el 2T este? paga pero que a 75 no te lo vas a llevar que ya nos conocemos si ya tiene la CR pasa que no puedo ya tengo 200 pavos no puedo que me he quedado sin dinero cachis en 10 claro 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 no lo que estoy viendo vale Carlitos pues nada yo en principio voy a pasar si veo que se quiere hacer con mi compañía por el papo pues entonces que curioso que no puede no me esperaba que no pudiese vender amigo pues si la primera ronda la primera ronda en la que aparece una creo que no puedes vender debe ser eso digo bueno digo bueno se le va a molestar un poco pero la otra cosa es que le he puesto 100 euros para un tren o sea que bueno a la LIR esa es la mía y mis accionistas te lo agradecen claro pero digo que pensaba venderlo ahora pensaba venderlo ahora pero como no puedo pues bueno está empezando a venir gente dice David Riosario ¿qué pasa? ¿juegos jugando a los chuchús? pues sí correcto sí chaval sí a los chuchús venga venga proyecta proyecta la partida tío que lo vean que vean estos que vean hexágonos que hasta la gente le gustan los hexágonos muestra de esos hexágonos hostia hay que nervios y no sé si puedo proyectar así a la verga y está Cierzo Estadera de Sofá Marco Furio Camilo GVR88 que no sé quién es pero hola tío me encanta pues genial bueno ¿has probado el queso o no has probado el queso? no lo he probado ha desaparecido todo lo que trae todo lo que ha venido de eso ha desaparecido yo quería probarlo bueno es magic yo lo tengo para probar pues está muy bueno ya ya debe estar bueno o venga los auténticos los auténticos ¿cómo se llama esto? lo diré especialistas en queso de casa porque ya sabes que yo no soy el especialista en quesos han dado su sello de aprobación su thumbs up ¿no? sí vale es que tiene un golden award entonces eso debe ser bueno tiene pinta tiene pinta sí ha debido bueno la verdad es que os voy a enseñar una cosa en plan marketing una cosa que me ha hecho Marta para juegos de punto una cosa para guardar los dados es una bolsa y una bandeja para tirar los dados ah muy bien hecha de lana muestra muestra ¿lo tienes ahí? espera déjame que baje un momento la foto mientras baila un poco para nuestro seguidor vale pues si quieres voy hablando de mis de cómo me he convertido en un auténtico grognar de posty es verdad venga ¿lo voy contando? venga espérame un segundo un segundo bueno veréis al Alejandro que es grognar de posty ¿cómo empieza? ¿cómo se hace este postureo? porque todo es mentira ¿vale? todo absolutamente todo bueno pues primero se le pide a 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 que te dé unas pinzas chulas ¿no? y por cierto no has publicado la foto me tienes una foto por allí mía cuando se me es verdad la voy a poner y luego la publicamos pues mira esa la bajo ¿vale? la bajo la tengo aquí entonces que sepáis señores que ya tengo mis pinzas ya esto es el primer paso para ser un grognar mira como ¿has visto? además conseguidas por Alberto Romero que son que flipan que lo primero que dice dicen mira 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 son super bendis porque puedes hacer así maleables para que un bloque es más grande solamente le puedes sacar los ojos a tus amigos tititititit eso es bueno el ASL efectivamente vale segundo postureo te vas a Atlántica y quedas con Eduardo en Atlántica y entonces pues tú te vas a tu zona de Eurogames y allí miras tus cositas y no sé qué, pero claro, Eduardo está viendo una caja de cosas en Ziploc y dice, ¿y eso qué? y dice, bueno, pues te lo muestras y dice pues por 15 euros yo también puedo meterme en esto, hombre, y te compras una cosa que no vas a jugar en la vida ¿Cuál te pillaste tú? ¿Espera? Chantilly Es que da todo el reflejazo justo Bueno, pues Chantilly Vale, póntelo a tu derecha Ahora, yo estoy viendo la cama y seguro Ahora sí, ahora sí se ve Ahora sí se ve, espera un segundo que te voy a poner en grande ¿Fire and Movement? Pues mira, David, no sé qué coño me estás hablando Lo que sí te puedo decir es que detrás No, David, a ver, esto es lo que nosotros siempre diríamos, ataco y paro Cuando no sé qué hacer, ataco y paro Bueno, pues esto es un poco lo mismo Pero en guardia Traduce, ¿qué significa eso? Era lo de rol Estás en una partida de rol, no tengo muy bien, ataco y paro En el runequest Vale, pues aquí pone Minutes to learn, quick to play, historically accurate Y dice, bueno, pues Nacho Y esta está basada en la serie 19th Century Battles Sí Que yo creo que es la misma serie que tengo yo De Little Big Corn Correcto Y es un juego Que ya me lo estuve recortando y preparando De hecho me lo llevé a la bellota Por si caía la oportunidad Sí, sí Y bueno Vamos a ser un típico juego Pues eso, breve Y de jugar y de enseñarte entre patadas Porque tiene poquitas reglas ¿Ves? Pero claro, el mismo sistema, muchos juegos de folio Pues es la impresión que me dio Porque esa caja estaba llena de sobres azulitos Que los azulitos son 19th Century Battles Y luego me fijé que estaban los marrones Que eran, me parece, guerras medievales Sí Luego estaban los de otro color Que eran las de Segunda Guerra Mundial Y todo eso O sea que sí Muy interesante, ¿no? Allí de Decision Games Tenéis Los grognat tenéis Tela marinera allí, ¿eh? Madre del amor hermoso Y a un precio Y poco dinero Por poco dinero Con 11 euritos Me parece cojonudo Bueno, sigo Ya me diréis si no voy de postín O no Aquí puedo aparentar Pero perfectamente Segunda Guerra Mundial Teatro Europeo Chan, chan, chan No sé si con el reflejo se ve Pero aquí está World at War Europe Espera, voy a Ya puedo poner la foto La foto Tuya Compartir Bueno, tú Ve hablando un momento, sí El DHQ Correcto, David Eso es El DHQ Sinceramente Ya en la explicación Que nos dieron Me empezó a gustar En este sí estoy Hipeado, tío Con este sí Estoy hipeado ¿Con cuál? Perdona, repite No me estás siguiendo La conversación Esto es con las fotos Sígueme Escúchame Eres como mi mujer Ya es mía No, tú eres como mi mujer No me estabas escuchando Joder No me estás escuchando No estaba escuchando Es el World at War De Europe De HQ ¿Vale? Sí A ver, buenas noticias Querido audiencia Me estoy leyendo el reglante Me lo estoy disfrutando Mucho Me gusta Lo de los cubitos Y que no haya sobres Me gusta que no haya tablas Y me gusta que Meta muchas, muchas cosas De, bueno Todo lo que es necesario De este teatro Muchísimas ganas A este sí le tengo Muchas ganas de jugar Más cositas Las reglas Las reglas Creo que se leen bien Lo que pasa Que me resulta curioso Que te vas al libro De escenarios Y te pone Escenario número uno Vas a aprender Lo que es mover y atacar Dice No tienes que utilizar Las reglas de diplomacia De no sé qué Y de no sé cuánto Entonces yo esperaría Que en el libro de reglas Claramente venga indicado Con un numerito Estas son las reglas De diplomacia Estas son las reglas De no sé qué Y no viene así O sea La diplomacia Debe venir mezclado un poco Y digo Eso me resulta extraño En mi mente cuadriculada Que tú ya sabes Que yo soy muy Estructuradito Pero de todas maneras Creo que lo voy a disfrutar mucho Yo tengo ganas Ahora mismo De terminar el programa Desplegarlo en la mesa Del salón Y empezar a ver Yo lo tengo desplegado De hecho Ayer lo puse Y quería empezar A recortar fichitas A destroquelar Destroquelar fichitas Efectivamente Vienen muchos cubitos Y de muchos colorinchis Con lo cual Ojo Destroquelar Que las destroquelas Pero yo las destroquelarían En plan Con lo que necesito Es lo que voy a utilizar ahora Si no lo dejaría en su troquel ¿Sabes? Para qué me voy a Es que hay muchas cosas Que se van a utilizar Porque hay muchos indicadores Que van en la plancha De Del país Un segundo Voy a enseñaros una plancha De país Que lo tengo aquí al lado Espera Sí 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 Yo creo que A ver Empieza muy sencillito Pero luego tiene muchos indicadores ¿No? Sí En ese Exactamente Aquí está ¿Vale? Vale Que en este caso En la Unión Soviética ¿No? Vale Así Aquí tienes una reserva de fuerzas Pero luego también tienes La parte de industria Sí La parte de industria Que es este 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 de aquí Claro Que tienes que ir llevando el track allí Eso es Y luego La parte de tecnología Que es aquí Que los árboles tecnológicos Son diferentes para cada país Que envuela mucho Vale Y después está un tema Que veo que empieza a estar de moda Y yo no sé si ¿Quién fue antes? La gallina del huevo Víctor Catalá O O Santa Cruz Que es El tema de acciones disponibles Tengo que leermelo Porque todavía no me he leído las reglas Pero Aquí Arriba Aquí Aquí arriba Es de este track Tú vas a ir acumulando Recursos Y cosas Y ahí tienes Pues tu movimiento estratégico Y el tema de Aviones, flotas Y sus suministros O sea que Tiene muy buena pinta Y A mí lo que me atrae Especialmente de este juego Lo que me atrae especialmente de este juego Es Bueno, lo que has dicho tú Que efectivamente El mapa me atrae Además Parece que es Chulo Y esas cosas Y el tema Industrial Económico Que en un juego De segunda guerra mundial Pues es fundamental Y esas cosas Pues ya te digo Pongo un mapa de Europa Y un sistema económico Y me vuelvo Tonto Perdió Tiene En los comentarios Del autor Tiene puestos cosas Que Dicen así como Este juego Quería que fuese Un punto de entrada Para aquellas personas Que quieran jugar Este teatro Pero que vienen No están muy bregados Con World Games Dije Parece que está hablando Hablando conmigo ¿Sabes? Y luego lo segundo Me parece muy emocionante Y se me sacó Una lagrimilla Y dice Y está dedicado A mi madre Que me vio trabajar En ello Pero que nunca pudo Ver cómo lo publicábamos ¿Sabes? Y yo estoy A hacer una dedicatoria Muy bonita A muchos Sí Bueno pues El juego es de Gonzalo Santa Cruz Y la verdad es que Vamos No nos lo pensamos Shut up and take my money En cuanto En cuanto Escuchamos la conversación De No es que creo que Tenemos dos o tres Para vender Y es que el resto sobra Uno para acá El coleccionista El postureo El todo Para acá Bueno Postureo el tuyo Sí, sí Claro Yo hablo de mí Tú no Tú no Bueno Enseña la foto Tío Ay sí, sí Perdón Está aquí puesta ¿Ves? Esta es la foto Allí La foto de entrega Allí está El caballero Qué momento tío Yo te nombro Poseedor y sostenedor De las pinzas Dijo Alberto Aquí está Tío Recibiéndolas Como merece O sea Que es una verdad Y luego me queda Todavía una cosa Más De Mira que esto ya Venga Mira Que me ha dejado Con el culo torsido A mí O sea Esto ya es la hostia Mirad lo que acabo De conseguir Que no tiene Nada que ver Conmigo O sea Que no va Con mi perfil District Commander Maracas ¿Qué os parece? ¿Qué ves? David dice Hostias Con razón Acabas de dejar A todo el mundo Loco No Loquísimo Es lo que esperaba O sea Ya es el colmo De un postureo Tío Tú imagínate Lo voy a dejar Me voy a hacer Una esquina De Grogna Allí en mi salón Para que cuando alguien Venga a visitarme Y lo vea Dice Joder Mancho Tú eres de De lo duro Te tienes que poner Una estantería falsa Como un cartoncillo Una foto Y te la pones detrás Para cuando imitamos Estas cosas A ver ¿Por qué lo he conseguido? Porque no puedo evitar Los retos No lo puedo evitar Y yo sé que Jolens Spir Es muy difícil De conseguir Súper difícil Y entonces Este juego Apareció Por mi órbita Más Ha costado Un montón De que llegase A mis manos He necesitado Una mula De Inglaterra Para evitar Los gastos De aduana Coordinarme Con uno Que me lo trajese Aquí Y dos Ir a recogerlo Aquí en Madrid Todo con una pandemia Bueno Ha sido la hostia Este juego Como decías tú De este El coin Te lo he dicho ¿Ves que es como un coin? El coin De los tres Es por contra Espera Lo está diciendo Río Salido Sí, sí Vale Que tiene criterio Te vas a meter con él ¿No? A ver Sí, David Si quieres participar Dímelo Te mando enlace Y puedes decirnos Lo que quieras Sobre el Maracas Ya sabéis Ya sabéis que nosotros Estamos encantados De que el resto del mundo Nos hagan Esto Esto no lo No lo sabías Pero es justo Lo que había oído yo Es un paso más En la simulación De conflictos De contrainsurgencia Y esto Pero no es más bien Un táctico Bueno ¿Ves? Estaba hablando De referencia Bueno Yo de todas maneras Como Un coin Un coin Escala táctica Bueno Eso sí me lo creo Porque viendo las fotos Viendo las fotos Es verdad Que podría 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 Tener Sentido Sí Bueno pues Macho No te preocupes Si tú no lo quieres Ver Yo lo leo Encantado Y seguro que Juan Luis además ¿Y de hojas? No, no Esto es especial Que lo voy a Cuando vea a Juan Luis Se lo va a llevar Para que haga su vídeo Un vídeo de estos De los suyos Porque sé que tiene Muchas ganas De hacerlo Entonces eso Así contribuyo yo A este mundo A este mundo De sobrecitos Pues sí Y el otro El otro Lo que no me acuerdo Es cómo se llamaba El otro de Street Commander Joder Hay un huevo ¿Sí? Sí, 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 sí Me meto en la BGG Este y Uno que por la vista Había salido A continuación ¿No? Kandahar Puede ser Sí Ese es Gracias David Tío En serio Conéctate macho Y haznos un poquito El programa Sí, sí, sí Ahí Hay tela marinera Bueno Pajarín Cuéntame tú cositas Cositas de A ver Primero Las migas ¿Qué quieres contar? Bueno Ah, mira Está tela de sofá Nos dice que también está Auto de Vietnam Anda, mira Saturno Desde Argentina Madre mía Juanfran Muy buenas tardes Oye, cuánta gente buena por aquí Sí, sí Qué barbaridad No, la cosa es que Está en que como hemos comprado El mismo juego Pues este ya lo hemos contado Al menos el de la billeta Lo que pasa es que Sigo teniendo ahí En la mesa Como seis o siete juegos Que no son Wargames Evidentemente Y que al final Pues no No he estrenado Aparte del Econos De Víctor Catalá Que Bueno En la bellota Me estuve escuchando El programa de De Beats Bélica Y tal Y ayer decían que Digamos El triunfador de este Essen Era De este Essen Wargamer Era el Townford Los juegos de Do It Ah, sí ¿De verdad? Sí Fíjate Yo creo que son los Que más han dado que hablar Los que Más que nada Porque como están ya Hechos Y a la espera De Kickstarter Era muy sencillo Llegar Llega Víctor Te lo explica Juegas una partida Ha habido gente Gente de nuestro club Por ejemplo Que se ha jugado Dos y tres partidas Y bueno Pues ha gustado mucho El sistema En general En general Son juegos Rápidos No tienen una Complicación Muy elevada Sobre todo si te la explica Su autor Que es Especialista En resumir Y simplificar Anda Mira Está Marco También ¿Qué tal? Y entonces Bueno Pues este juego Efectivamente Ha tenido muchísimo éxito Muchísimo éxito ¿Otros juegos Han tenido éxito? Seguro ¿Y van a vender? Van a vender Porque el Bomb Master Triumph Yo le auguro Buena venta Estuve jugándolo Bueno Tú también Bueno Tú no estuviste jugando Tú estuviste ahí aguantando Como un campeón Sí Pero vamos Es injusto En mi opinión Ya lo dije No sé en cuál Pero mi opinión Es injusta Y me he pedido disculpas Con Paco Ronco Porque el hombre lo explicó Y no estaba yo con la cabeza Para aceptar El juego A ver A mí me ha quedado Perfectamente claro He visto de lo que va Habría Yo me encantaría Jugar una partida Entera Porque quiero Me quedé con la duda De Joder Este es el típico juego En el que Hay un bando Que lo pasa bien Y otro bando Que lo pasa mal Y me da igual Que gane el alemán O gane el ruso Porque el único Que ataca es el alemán Y por lo tanto El ruso Pues está Siempre pasando Las canutas Me da igual Que gane O tiene el ruso Alguna posibilidad De contraatacar De hacer alguna estrategia Esa es la duda Que me queda La única Pero vamos Digo yo Que el juego Tendrá rejugabilidad Supongo que No tanta Como otros Porque por ejemplo El Santa Cruz Yo creo que era un juego Que hombre Rejugabilidad Le podía rejugar mucho Porque era un juego breve Pero un juego Que la largas A unas horas A lo mejor Deja de ser tan rejugable Si es siempre El mismo escenario Y tal A ver Lo que yo Lo que yo entiendo De mi poco conocimiento Y lo que entendí Me dio la impresión De que esto es un juego De que el ruso aguante Y no era así Si aguanta X turno Si no sé Y el otro no ha ganado Oye pues te jodes Si al llegar al final El que más puntos tiene De los 12 que hay en el mapa Eso Empezaba el ruso Con todos los puntos Yo empiezo aquí a tope Tú sabrás Si lo haces a tiempo Y a mí eso Es una tensión Que me mola mucho Que dicen De rejugar Bueno pues inténtalo Inténtalo A ver si tienes suerte Con los dados A ver si tienes suerte Con todo No bueno Yo lo que veo Es que seguro Que hay una manera De y si ataco Por aquí Que pasa Y si ataco Por el norte Que pasa Y si ataco Por el sur Que pasa Es lo de siempre 10 partidas Las tienes seguro Y si te juegas 10 partidas Ya das por bueno El dinero O sea que Por supuesto Es que yo ya la doy Solamente Pues espera A ver Que nos Es justo Justo David Estoy de acuerdo contigo Es complicado Hacer juegos De asedios Al final son Uno empujando Y el otro reculando Sí Sí Eso es ¿Y qué? Pero vamos Que si te entretienes Y lo te entretiene Y te da para 10 partidas Que a mí la gente Cuando dice una crítica Esta de Es que no le veo La jugabilidad Porque no voy a poder Echar 100 partidas Y digo Joder macho Ojalá 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 Juguases 10 O sea que Eso lo veo Igual que El downfall Of Los downfall De Of De De Decíais Allí En el chat Del club Los Grognar De culo duro Decían Bueno Es que es muy simplista Y no sé si le veo Mucho Mucha rejugabilidad Indico exactamente lo mismo O sea Sí Es simple Sí Pero tío O sea Para una Es lo que es Y hay que aceptarlo Para una Y yo creo Yo creo que eso Sí que tienen Sí que tienen Rejugabilidad Porque un Segunda Guerra Mundial Siempre tiene rejugabilidad Tiene la rejugabilidad De La cago en Occidente La cago en Rusia La cago en el Mediterráneo Siempre hay Uno Dos O tres sitios Entre comillas Donde Donde Cagarla Bueno Por cierto Ahí está Miguel Ángel Que ya por fin Le pusimos cara Sí Después de tanto tiempo Sí Y bueno Y a Marco Y a muchos más Seguidores habituales Que la verdad es que Una de las cosas Estupendas de la billota Es precisamente esa Precisamente esa Que Pues eso Que nos apetece Conocernos en persona ¿No? Así que Genial Y bueno Pues eso Que los juegos de Do It Lo decían los señores De Bees Bélica Lo han petado ¿No? Sí Yo creo que sí Y no va a haber más Que ver El 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 kickstarter Cuando lo saquen Yo creo que van a Yo creo que van a vender Vale No No me he escuchado No me dio tiempo ayer El Lo tengo pendiente Pero vamos Mi opinión es que Los dos Lo han petado Los que lo han petado en la feria Ha sido Ha sido Network Games Y Do It Ya está Sí bueno Claro Pero ves Network Games Lo que pasa que Llevaba muchísimos Protos Sí Llevaba Realmente Que enseñaran Un juego terminado Que era el de La carga de los tres reyes Que estuvo Todos los cuatro días Carlos enseñándolo Y por lo que dijeron Lo Habían Vamos Habían hecho sold out Lo habían vendido todo La gente iba Lo veía Lo Le molaba Y lo compraba O sea Y después estaba Don Mustaine Que le estaba petada la mesa Y siempre estaban explicando Sí Y yo Y yo jugué El rey en el norte Que vi esa mesa Siempre llena Y estaba ya A punto de Ser publicado O sea La versión que traían ellos Eran súper jugable Súper jugable O sea Ya van tres Y Y luego El que estuvo muy interesado Es el que jugó El que jugó Hater Que De anual De la batalla de anual Que combinaba un sistema Punto a punto Con un sistema Y lo jugó Lo jugó también Eligio Y lo jugó Y bueno Pues no sé Qué opinó Eligio No lo sé Pero vamos Sí, sí También le había Le había molado el sistema Por lo visto Carlos Le había reventado El sistema Y así en la primera partida Ah, ya me había reventado Bueno Sí, bueno Había reventado Que no Quiero decir Que había una cosa Que dice Joder Lo decía el autor Coño Es que este Pavo ha llegado hasta Melilla En el turno no sé qué Y es que eso es altamente improbable Entonces Oye Es que es Carlos Si no es por cerebro Es por potra Pero También la ha petado También Sí A ver Y de hecho Lo que me dijo Bueno Gente de NAC Y luego No sé si es secreto o no Supongo que no Es que De aquí O sea Este año Van a salir Como media docena De títulos Pero es que fíjate Pero es que luego dices Y los de Draco Draco Ideas Draco Ideas Dicen Bueno Pues no sé En qué parte Lo habrán petado Pero te aseguro Que el De nueve cartitas De 1212 El 1212 Sí Tío Imposible Sentarse en esa mesa Imposible De macho O sea Estuve todo el día Mirando No apunta ninguna lista Ni tampoco quería insistir Porque ya estaba allí Pero imposible Hombre Solamente con eso Bueno Si queréis verlo Tenemos un vídeo Colgado en En Youtube De 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 la explicación Que nos dio Y una partida Que eché con Con uno del club Y la explicación Que nos dio Pablo Ya Si Si lo tiene Así que Y el de Malvinas No lo pude ver Están mencionando El de Malvinas De NAC Y Yo no lo No lo pude ver Así que No tengo Nada que decir de ese Pero si tengo Algo que decir De uno Que Yo creo Que ha pasado Injustamente Desapercibido Porque me parece Que Tú sabes Que mi nariz Funciona bastante bien Esta La tocha Me funciona bien Y Desde preguntas Malvinas Funcionaría en Argentina Es un solitario Saturno Es un solitario Entonces Los juegos de Malvinas Es que son complicados De Y esto lo hablé Con Con otro autor De un juego de Malvinas Que es Adolfo Suárez Y es que Es verdad que Hacer un wargame De Malvinas Que sea Medianamente Equilibrado Y tal Y que Pues es complicado Entonces Bueno Lo que se suele hacer Es que O se lleva un bando O se lleva el otro Y Lo que no sé Es en este De NAC Si tú llevas a los ingleses O llevas a los argentinos No lo sé Dice Yo creo que sí Aquí funciona La guerra civil Ah bueno Dices que Si funcionaría Sí Porque no Efectivamente Tiene razón Juanfran Si Si En España Tenemos mil juegos De guerra civil De guerra civil ¿Por qué no va a funcionar El de Malvinas? Y tenemos mil juegos De Trafalgar ¿Por qué no vamos A tener Juegos De De guerras Que ganamos Que perdimos O que fueron Es un tema Es un tema pendiente Para un programa Que no sé si alguna vez saldrá Siempre lo hemos hablado El de Malvinas Nos gustaría hacer Un especial Malvinas Creo que Juan Luis Tiene uno o dos juegos Y ya a lo mejor Podemos aprovechar Cuando hago algo de este Y a mí Y a mí Empaparme de la historia Y preparar una morcilla Pues me gustaría Porque Me es muy desconocido Muy desconocido Lo único que me acuerdo Cuando era pequeñito Cuando era pequeñito Que sabía Pues igual que los niños Ahora están Viendo lo que está pasando En Aquí En Ucrania En Ucrania Yo oía eso Que dices En las Malvinas Y dices Hostias Sí, sí Hasta allí llevo Y me encantaría No, no, pues Es Y además Claro Con el paso de los años Bueno, pues Lo digo Pues van saliendo Pues Claro Y hay muchos documentales Testimonios documentales Y tenemos una gran ventaja Y es que Los testimonios De Que vienen desde Argentina Pues a mí me parecen Muy interesantes Muy interesantes Bastante más Que los testimonios De Los ingleses Oye Aunque te corto un poco El rollo Pero es que me ha venido A la cabeza Esto de Ucrania Y Lo de Boris Johnson Y sus parties Y sus fiestas ¿No te suena A la película Que me explicabas tú Que se llama Wave ¿Cómo se llama? Wave the dog O El de cortina de humo Que tú me contabas Esto hay que montar una guerra Y ya No, no No es exactamente así Me suena más a la que he visto En Netflix esta del 2021 Es que me suena Soy Boris Johnson Y tengo un problema Uy, mira que bien Me viene una guerra por aquí Tío La verdad es que viene bien Sí, sí Aquí el juerguista este Tío Efectivamente Efectivamente Vamos a dejar de compartir Esta Muy bien Bueno, pues Me tienes que superar Mi postureo Grognath No puedo No puedo Bueno, sí Espera No Vamos a Voy a superarte El postureo El postureo Yayo A ver Vale Y es lo siguiente Un segundo que voy a compartir Una pantalla Y es lo que te digo Que me está Que me está haciendo Marta Y es que ahora se está secando ¿Qué es esto? Anda Voy a ampliar yo mi pantalla Te preguntarás ¿Y qué es esto? Pues esto, señores Es una bandejita Es una bandeja Para tirar dados Vale Esto es una bolsa Para llevar dados O Pues cuando necesitas Meter cheats Sí, sí Y que no te los tiren ¿No? Meterlos Efectivamente Y bueno Es que tiene ahora dentro Para darle forma Tiene un bote Esto ya son cosas De profesionales Del knitting Y entonces Pues si funciona bien Pues a mí me hace un favor Porque todos los daditos Los puedo llevar aquí En caso de que haya Que sacar Que haya que sacar Fichitas de Una bolsa Llevo una bolsa Que además tiene un tamaño Chachi Y tiene un Pues el cordoncito De la bolsa Y el cordoncito Para llevar Esto se puede enrollar Claro, claro, claro Y entonces Estuvimos haciendo pruebas De campo Porque ya sabes Que Se tienen que hacer test De todo Y Y estuvimos haciendo test De a ver Si tiramos dados De este tamaño Y si tiramos dados De este tamaño Quedan inclinados No, tal Vale, sí Pero entonces Los muy pequeñitos Hay que hacerle Aquí una fundita De fieltro Y entonces Lo vamos a poner ahí O sea, que está todo Mi mujer me dice Que me lo hace Para que Bueno Guau Guau, guau, guau Oye, que me acaba Mientras contabas esto Y has hablado de dados Me venía a la cabeza Y a lo mejor ahí tienes Cosas que comentar Más que yo Es el juego Conquest and Consequence Se llama, ¿no? Algo así Espera Antes de hablar de ese Antes de hablar de ese El juego que os decía Que en mi opinión Va a pegar O sea, que ha sido Injustamente O ignorado Por lo que fuera Es el de Golpe a la República De NAC ¿De qué va? Pues es una especie De 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 Toilet Struggle Es un Toilet Struggle Con un Poquito más No De eventos no Cualquiera En masía Algo más No Tiene igual Tiene tres mazos Tiene un mazo Digamos de la era 1 Que es todavía sin guerra De la era 2 y 3 Que ya son con guerras Y entonces Lo que le mete Es Entre las diversas provincias Que serían los países Le mete Tropas Las tropas son cubitos Y entonces Las cartas No solamente puedes Utilizar O los puntos O el evento Sino que además Ahora tiene abajo Una cosa más Que son Los Los cubitos La guerra Y puede ser O bombardeos O O nuevas O nuevo Reclutamiento de tropas O mover tropas Claro Eso está muy bien Porque tú puedes tener Muchísima influencia En un sitio Pero que te entre un ejército Y tú no pones Nada Para impedirlo Y tu influencia Se va Al garete Vale Y se gana igual Que en el Twilight Struggle Es decir Hay cartas de puntuación Que te puntúan Ciertas zonas Y si tú No la estás peleando Se te van a llevar Un montón de puntos Me pareció Interesantísimo Porque además Claro Las tropas Puedes hacer una cosa Con ellas Que me dejó Todo loco Que es eso Que siempre pensabas En el Twilight Ojalá le pudiera Bloquear a este tío Para que no me pudiera Entrar aquí Pues con las tropas Lo haces Hay una serie De pasos Entre regiones Que le Puedes poner Una tropa ahí E impide Que Te hagan la historia De Ponerte influencias En sitios adyacentes Sí Como dice Gerardo Además Bueno Hay cartas de puntuación Por zonas Y cartas de puntuación Por bases aéreas Y navales Muy bien Que también son Importantes No estuve viendo Los eventos Me estuve viendo Hoy me pareció Pero vamos Shut up and take my money Y lo tenían allí Desplegado ¿No? Para Sí, sí, sí Estuve con el autor Vale Que se me ha ido el nombre Así que Perdonarme muchísimo Pero En modo Superprototipo Me imagino No, no O sea Estaba Muy 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 avanzado El diseño gráfico Yo creo que va a cambiar poco Pues ese me lo perdí Y yo creo que este año sale Este año sale Sí Está muy avanzadito El diseño Y todo Y las cartas En fin No sé si Habrán hecho muchísimo Vaya Merlujuegos Tío Lo siento Venga A levantar el país Y Y bueno Pues el juego ese El de Copa de la República Yo me he metido En lo de la reserva Han hecho una cosa interesante Los de Maskeoka Y es Tenían un código QR al lado Que no es que lo reservaras No tenías que pagar nada Sencillamente Digamos Muestras interés En ese juego Ah, sí Eso está muy bien No es un pequeñito Es un Oye Pues este juego Pues sí Muestro mucho interés O a lo mejor Hay 100 tíos De los que han pasado por ahí Bueno Sería mucho Porque estuvimos 300 Pero vamos A lo mejor Un juego Ha habido 50 Personas Que se han Apuntado a él Y otro Que a lo mejor Solo han llegado a 15 A lo mejor Priorizan uno Sobre el otro Porque parece Que causa más interés Me parece una solución Que está bien Me parece una solución Ingeniosa Sí, sí Bueno Algo que es normal Y a veces Lo más normal Parece extraño Coño Solamente dime tu interés Esto es igual Que cuando la cantina Dice Dime si vas a venir Y entonces vas Y le dices Sí, voy a ir Voy a ir Todos los días No te preocupes Suponiendo que la comida No sea una mierda Vas el primer día Y picas Y luego dices La comida es una mierda Qué mala Era la comida De la cantina De esa Bueno A ver Era cuartelera Era Cuartelera Total Vamos Que Para los 12 pavos O sea Por los 12 pavos Que te cobraban ahí Comías como un duque En cualquier lugar De los alrededores Es cierto Que por cierto Se come súper bien En Badajoz Joder Se come muy bien Y se desayuna Sí De lujo De lujo Y todo Nos tomamos unas migas El primer día El primer día Unas migas Con todos sus ajos Eso es Café con leche Y 4 euros Los dos Eso sí Sí Lo que encarecía Era el zumo naranja Sí Cachón Es de ¿Cuánto es un desayuno? Un desayuno Bueno Con una especie De pan Con tomate Y un jamón Con un jamón Dos euros Quiero Quiero No eran 3 euros Con el Con el Coso de jamón Y tal Eran 3 pavos Ah bueno Es que también hay zumo 5 Las chorradas Se pagan aparte Amigo Ya ves En general Es barato Sí Es verdad Dice Miguel Ángel Que a partir del segundo día Mejoró mucho ¿El qué? La cantina Pero solo tienes Una ocasión De crear una primera Buena impresión Amigo Qué bueno Y estos la perdieron Ya ves Muy bien Venga Con qué está en Consequence Que lo estoy viendo aquí En más que Oca Y estoy flipando 100 euros 100 napos 100 napos Con los descuentos Y tal 100 napos Con descuentos 126 Supresión armada Ni de coña Chaval O sea Pero ¿Qué ¿Qué nos estamos fumando Últimamente? O sea Por favor No No ¿Tiene más material Que el Triumphantrayed Y te parecía a ti Que tenía más cosas? Puede ser Puede ser Había un montón de madera Pero el Triumphantrayed En su época Es más Yo creo que lleva lo mismo Que el Triumphantrayed Pues tengo un recuerdo De 60 70 Como muchos Ese es el recuerdo Que tengo yo No No Eran 80 pavos Eran 80 pavos Ya después de Que Yo creo que El Triumphantrayed Valía 100 Y En algunos sitios Un poco menos Y si en la tienda amiga Te hace Un descuentillo Se te quedaba Por 80 pavos Pues perfecto Y ahora se te queda Por 100 Eso que ¿Cuánto es un ¿Qué porcentaje? Pues se llama Inflación Si se llama Cabrones Estáis Cabreo Tío Pero bueno A ver Cuéntanos Yo te hago Mi primera impresión Que es muy sencilla Y creo que lo he contado En algún programa Que me han grabado Tanto que no lo sé Mi impresión es Ajá Lo entiendo Es totalmente Marciano Para mí Dedicarme A buscar Geografía En En el Pacífico Es como Volverme loco Provincias en China Digo Muy lejano Te voy a contar Yo mi impresión Eso es Da una buena Me gusta mucho El frente del Pacífico En estratégico Y Esa parte Yo la tengo Un poco más avanzada Tampoco es que me sepa Yo Las provincias de China Si Yunnan Está al norte O está más al sur Pero vamos En un pispás Miras Que si Wuhan Y que si Yunnan Y que si Shanghái O sea Esas cosas En una partida Ya te quedas con ello Pero vamos Segurísimo Ya Segurísimo Pero bueno Aparte de eso El juego Es un poco Punto número uno Es Como el Como el Triumph and Tragedy En el sentido de que No Esperéis Encontraros Una segunda Guerra Mundial Al uso Es un sandbox Es una cosa Muy loco Pueden acabar Las cosas Loquísimas Pero la gracia Del Triumph and Tragedy Es Esa No la busques En otro lado Porque no la tiene O sea Si quieres jugarte Una guerra Una segunda guerra mundial En Europa FETEN Pues yo creo que El tercer Reich Es tu juego O el avanzado O el de O el de Santa Cruz El de Gonzalo Santa Cruz Sí De Gonzalo Santa Cruz Esos son juegos De segunda guerra mundial Al uso Y el Triumph and Tragedy No lo es Punto número uno Porque empieza en el 36 Y entonces dices Y es que entre el 36 Y el 39 Pues de repente Pues te dedicas a hacer Todo lo que quieras Y claro Pues Polonia sale aliada De Alemania El ruso no ataca Alemania no sé Pues es una locura Muy gordas Y muy divertidas Al menos en mi opinión Dice ¿Qué le pasa Al Absolute War? A ver Todavía tengo que usar El mapa Para buscar las 12 Nos ha jodido Y yo Crash no dar Joder ¿Dónde está? ¿La tiene este o no? Ah pues sí La tiene Mierda A mí me ha pasado Lo mismo Juan Bueno Tengo con el del Pacífico Lo de David Dice Lo de Que el Absolute War No es un sandbox Que eso No No es un sandbox En absoluto ¿Qué más te iba a decir? Ah sí El juego este Del Con que sean consecuencias Los bandos Están hechos De una manera Muy curiosa Muy curiosa Y que me ha gustado mucho Es decir Por una parte Está Estados Unidos Y tiene como Un subpaís Lo que llaman Seguidor No me acuerdo la terminología Ya te digo solamente Estuvimos una tarde viéndolo Y es China China El Kuomintang Después está El japonés Que con Su mismidad Ya tiene bastante Y luego Está el ruso Que controla A los chinos comunistas Ahí sabes Entonces Claro El americano Y por otra parte Está el inglés Un poco así Funciona El inglés funciona Como el americano Funciona en el Triumph and Trayery Y es decir Tú tienes que ir poniendo puntos Hasta que el inglés Se te alía Y desde luego Bueno sí El debate Por cierto Luego entramos en el debate Del Absolute War Y del No Retreat Porque me encantaría tener aquí A David Y a Juan Frank Debatiendo Partir a la mitad Un taco de billar Y decir Tomás Dirimidlo vosotros mismos En fin Bueno pues Los dos bandos Están hechos De una manera Muy curiosa Y el tema De Que Sobre todo Pues eso El americano Y el ruso Tienen que estar Lidiando Con ¿A qué dedico Mis recursos? A mí Sobre todo El americano A mí O a China Porque claro Si tú dedicas A hacer Dedicas a Mandarle Cosas a China Pues no las tienes para ti Y el japonés Puede que en un momento dado Te meta Con el mechero Y el japonés Pues es un tío Que al final Acabará imponiendo Es como una Alemania Ahí En fin Es un juego Que Dentro de que También necesito jugarle A esto Una o dos partidas Más que nada Porque me gustará Cambiar bandos Así que necesitaré Tres partidas Quiero decir A mí en principio Me dio Muy buena sensación Teniendo en cuenta Que es la misma Sensación buena Que me daba El Dream Fan Tragedy Que hay gente Que no le gusta nada Porque es una cosa loca Y como es loco Pues paso Bueno pues Completamente de acuerdo O sea ¿Quieres una buena Un buena cosa Del Pacífico? El Imperio del Sol Juega a Ken El Pacific War Re que te juega a Ken Cierto ¿Quieres una cosa De dos tardes Y echar unas risas Con tus amigos? Yo creo que Este del Kong San Consequences Puede estar bien A mí ya te digo Me gustó Estaba jugando Con el americano Chino Y le estaba Dando vueltas A la cabeza De Joder que hago Le meto más Lealtad al Kuomintang Porque es que si no No puedo sacar cosas Como el japonés Empiece a pegarle Al chino Pues Entonces Pues no sé muy bien Cómo lo voy a poder hacer Está muy bien Muy bien Así que Nada más Nada más Que decir Allí Yo solamente Puedo añadir Mi opinión Sí, sí Yo solamente Puedo Decir Que Como ruso Está claro Que tenía que invertir Mi tiempo En sacar Comunistas Chinos Por China Sí A ver Aquí Evidentemente Jugamos dos turnos O tres turnos Y está claro Que nos dimos cuenta En el segundo De cómo tiene que operar El ruso El ruso Estuvimos jugando Con Iván Cáceres Iván Y Alejandro Iván En el bando ruso Y claro Nos dimos cuenta Tarde Anda claro Es que También por Oye las reglas No las leímos No las leímos En traversal Esas cosas Que ya sabe David Él No tiene ni idea De un juego Y lo reseña Pues nosotros Jugamos mal los juegos Y lo reseñamos Con lo cual Siempre Deberíamos hacer Un crossover Sería perfecto Alguien que Alguien que no ha visto Un juego Y alguien que lo ha visto mal Con lo cual Ya podemos volver Loco a toda la audiencia Y bueno Pues Que estaba diciendo Sí Que el chino Que el comunista El ruso El ruso Tiene que hacer Las cosas En un cierto orden Que va dirigido Pues seguramente Que no Bueno empiezas así Es que si no te vuelves loco Eso es como decirte Pues cuando empiezas En el En el Triumph and Tragedy O como Alemán Te vas a por las zonas De De supply No pero ves Por ejemplo Yo estoy seguro De que También Juan Luis Con el japonés Estuvo A lo mejor Poco agresivo Porque tú acuérdate Que en el Triumph and Tragedy El alemán O es agresivo O nada O no se come Es más Hicimos una guía Que te quiero recordar Que hicimos un programa De como guía estratégica Del Triumph and Tragedy Sí señor Con el señor Karte Con el señor Karte Con el cual Me encantará hacer La segunda guía De como hacer Eso mismo Pero en el Pacífico Wow Así que Los usos Si no les funciona Regulero Y quería Y para no confundir Porque yo sí que Doy datos exactos El Triumph and Tragedy Cuando me lo compré Me costó 89 euros Y ahora cuesta 101 O sea que bueno Tampoco es esa inflación Que estábamos Estamos hablando De 100 pavos De 10 pavos más De 10 pavos más Un 10 11% More Bueno es suficiente Pero ahí te duele Ya pasa la barra De los 100 Pero sí sí Lo estoy viendo aquí Lo compré en 4 dados 89 euros Bueno Vale Más cosas de A ver Todo el mundo ha hablado De la bellota Pero qué coño Si los DS Pueden pasarse Tres meses Antes Diciendo sus Cosas de DS Y dos meses después Nuestra venganza Coño que menos Que una semanita De sacar todos los podcasts ¡Ey! Pues esta es la bellota Las bellotas Juega muchas cositas La venganza Eso es Muy bien Sí señor A ver Yo de la bellota Para mí Son las dos cosas Que más me han llamado La atención Más cosas de la bellota El jugar Bueno primero Hablar con mucha gente Eso Para mí es Casi lo mejor Lo mejor Ya no te digo El ego tour Pero Pero de verdad Me hace mucha ilusión Pues Miguel Ángel Pues ¡Por fin! Ah Resulta que No tiene pinta De perrito Japonés No Es una persona Es un ser humano O Yo que sé Pues volver a ver A David O a Juanfran Joder Que hacía dos años Que no Que no le podíamos tocar Y esas cosas Toda la Pues Los bárdulos Ver a Calino Arcaecha Pero luego Pues eso También que se te acerca Gente Oye no Es verdad Fulano Venga Foto La ponemos A mí esas cosas Pues me hacen mucha ilusión Las cosas como son Sí Y Vale que a lo mejor Nos hacen las jornadas Para eso Pero Nosotros Las usamos bastante Para eso No coño Que la gente va A Aizen también Para eso Sí Mira Mira Está bien Esto empieza a ser El S en El S en El S en Nuestro Sí Efectivamente Ah Marco dice Que el Absolute War Lo tengo Y lo voy a probar La próxima semana Muy bien Ya nos contarás Tus opiniones Marco A ver que tal Está Bueno Eduardo Veo Entran gente por la calle Por la puerta Y mi familia me requiere Llevamos 50 minutos O sea que Llevamos 50 minutos Sí ¿Has visto? Qué barbaridad Qué barbaridad Lo que han de ser las charletas Bueno Espérate Una cosa más Once Una ¿Cómo era? Un Once more Sí Tengo por ahí Bueno Que no pude jugar El juego este Del Conquest of the Empire Que la gente estuvo jugando Al Stragle Of Empires Ah sí Muy bien Sí sí Que además Por lo visto Tuvo un par de partidas Stragle of Empires Y yo me llevaba Al juego este Que es del Imperio Romano Pero con las reglas Con las mismas reglas De Wallace Y tal No hubo manera No hubo manera No hubo manera Ahí Siguen Siguen los muñecos En En sus En sus bolsitas Y es verdad Me quedé a medias Con Gerardo La partida Del César Roma Versus Laula Gerardo Apóyame aquí Ese juego No está roto No está desequilibrado Y no está nada De nada El Romano Puede ganar El Galo Puede ganar Y chico Yo que sé Pues si no he sido capaz Alguien de ganar Con un bando Con otro Que le dé más partidas O que busque nuevas estrategias Estoy muy 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 de acuerdo Con eso Y la gran cadena Fue de Simónich Cuando dio Y escribió eso de Es verdad Está desequilibrado Tío Que no Que no Que no Eso es Eso es Oye pues nada Lo he dicho Agradecerle Bueno Agradecerle a la gente De los otros podcasts Que también Super amables Y aquí pues Somos muchos podcasts Pero en una sola comunidad Lo cual me hace La verdad es que me hace Mucha ilusión Y a los seguidores Que os acercasteis A saludar Y todo eso Pues por favor Seguid haciéndolo Si queréis Que echemos alguna partida La echamos Ahora eso sí Por distancia Si estáis en Madrid Es fácil que quedemos Porque tenemos clubes Para hacerlo Y chicos Y los que estáis En Argentina Lo siento chicos Pero esto Sí que va a ser Más complicado Así que Pues eso Que muchísimas gracias A todos Por Por ser tan amables Por Querernos tanto Y Y bueno Pues nosotros Yo creo que entonces Nos vamos a Nos vamos a ir a atender Aquí A Los diversas Familias Efectivamente Así es lo que vamos Y nada Dentro de poquito A ver si para la semana que viene O la siguiente Podemos grabar un programa Ya regular Perfecto Me parece estupendo Y mientras tanto Venga Hasta luego Un abrazo Hasta luego Gracias por ver el video Gracias.